hola amigos el día de hoy vamos a formatear desbloquear eliminar la contraseña o pin de este motorola moto de 5 antes que nada les comento que este proceso va a borrar todo el equipo vamos a apagarlo una vez que se apague vamos a hacer lo siguiente amigos vamos a presionar lo que sería el botón volumen abajo y botón de encendido como les dije una vez que se apague vamos a esperar a que se apague totalmente y presionamos lo que sería botón volumen abajo seguido de botón de encendido ahora sí botón volumen abajo después botón de encendido para que el equipo encienda y ya una vez que entre aquí le damos botón volumen abajo para movernos y para escoger le damos al botón de encendido donde dice modo recovery que sería el número 3 le damos ahí el equipo se va a arniciar aquí le damos botón de encendido después del volumen de arriba y lo soltamos aquí le damos botón volumen abajo donde dice wip data le damos a wip data le damos a botón de encendido aquí le damos volumen abajo donde dice sí después volumen abajo y le damos a la opción número 3 le damos a la opción número 3 le damos ahí esperamos a que se haga el proceso y después le damos donde dice wip caché le damos a wip caché amigos igual esperamos a que se haga el proceso aquí le damos que sí y ya por último le damos en reiniciar sistema ahora amigos y el equipo pues se va a empezar a formatear como les dije puede que se bloque de cuenta de gmail igual aquí en el canal voy a subir lo que es un proceso de desbloqueo en su último parche de seguridad para que lo chequen y pues ya sería cuestión de que lo hagan si lo van a ocupar amigos más que nada por si se les olvida la cuenta porque pues una vez que termine el proceso de formateo va a pedir la cuenta y pues si no se lo saben van a tener que hacer lo que sería el desbloqueo de cuenta en su último parche de seguridad amigos y bueno amigos ya sería pues prácticamente todo por el día de hoy no olvides suscribirte comentar dejar tu like igual si tienes alguna duda pues en los comentarios amigos hasta la próxima amigos adiós